El presidente de Ecuador decretó la disolución del Congreso. En un mensaje a la población, Guillermo Lazo atribuyó la decisión a la grave crisis política y conmoción interna que sacude Ecuador. El Ecuador tiene la necesidad de un nuevo pacto político y social que le permita salir de la grave crisis política en la que se encuentra y que lamentablemente cada día se profundiza. El mandatario de derecha que asumió el poder en mayo de 2021 para un mandato de cuatro años pidió al Consejo Nacional Electoral convocar a elecciones generales anticipadas. Es una decisión democrática, no solo porque es constitucional, sino porque le devuelve al pueblo ecuatoriano, a ustedes, el poder de decidir su futuro en las próximas elecciones. Esta es la mejor decisión posible. Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lazo podrá gobernar expidiendo decretos leyes de urgencia económica. El anuncio fue hecho un día después de que el presidente se defendiera ante el Congreso, en un juicio político donde la mayoría opositora de izquierda quería destituirlo por presunta corrupción. Lazo es acusado de un supuesto peculado en el manejo de la naviera estatal Flota Petrolera Ecuatoriana porque decidió continuar con un contrato firmado antes de asumir, pese a que había informes de que era perjudicial para el Estado. En junio pasado, el Parlamento ya había intentado destituirlo en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero le faltaron 12 votos para concretar la remoción. No hay testigos relevantes de nada.